Saludos 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 De marzo, a la doctora Aura Figueroa, ministra de Educación, y que esta tutela, pues, en un principio la ganamos, impugnó el municipio, impugnó la Secretaría de Educación, impugnó el Ministerio de Educación, y eso se nos enredó. En segunda, la tiraron para el superior, el superior anula nuevamente todo lo actuado y vuelve a empezar en el cuarto de familia. Niegan nuevamente nuestra tutela, la impugnó y pasa al superior y ayer, en un fallo de segunda instancia, un fallo acorde a lo que nosotros estamos necesitando y que es la verdad, es un derecho que tenemos los trabajadores. Feliz porque salió a favor de los trabajadores y le dieron 48 horas a la ministra de instalar la mesa de diálogo, de concertación de trabajo, para definir de qué fuente debe pagar el fallo del Consejo de Estado sobre lo que estamos hablando de las primas territoriales. Pero además, también tengo que decir y hacer el reconocimiento la resaltación del trabajo que ha venido haciendo el Secretario de Educación, el licenciado José Darwin Lenis, porque él también ha tramitado esta mesa para que se instale en Bogotá. Recuerdo que logró que iban a instalarla el 16 de mayo, pero finalmente eso fue una mentirita y que cometió el Ministerio de Educación, quizás para que la tutela se cayera. Pero bueno, hoy la enderezamos y hay que hacerle el reconocimiento a Darwin porque ha realizado la tarea frente a la instalación de esta mesa a través de los contactos que tiene con el Ministerio, a través de los contactos que tiene con FECODE. De todas formas, ha hecho su tarea y hay que hacerle el reconocimiento. Yo soy una persona que reconozco el trabajo de cada uno de nosotros. Heriberto, en este informe que se ha presentado en la Asamblea General de Afiliados, ¿se van a tocar otros tópicos también? Por decir algo, el tema de la demanda de los fondos de pensiones. Por decir algo, usted lo manifestaba ahora, al salir de esta tutela, ¿podríamos decir que estamos prácticamente a un paso de que paguen las primas también extranjeras? Sí, vamos a tocar todos estos temas. El tema de los fondos que el doctor Tomás Fajardo, pues hay la última noticia que él envía. Está precisamente lo del incremento salarial y que de ahí dependen otros procesos jurídicos que tenemos que adelantar y que tiene que adelantar el empleado personalmente, como son unas nivelaciones que tienen, o el retroactivo, el pago del retroactivo de este incremento salarial y también denunciar o demandar también sobre nivelación de grados de acuerdo a, perdón, la repetición del acuerdo 200 del 2006, que es un acuerdo municipal y que no lo ha cumplido el municipio de Santiago de Cali en esa época, hoy Distrito Especial de Santiago de Cali. Y también pues el avance que tenemos con las primas extralegales, el último fallo y el informe que el doctor Roa ha venido desempeñando en este proceso jurídico. Me imagino que deben haber permisos sindicales, ¿no? Y los temas son importantísimos, o sea que no hay disculpas para que los afiliados no asistan. Sí, y además tienen el permiso, no hay disculpas para que no vayan. Yo voy a ser muy claro porque es que hay unos compañeros que no van, pero al otro día lo están llamando a uno. No voy a dar nuevamente explicación de los temas que vamos a dar porque eso es quitarme tiempo, espacios que tengo que en otros escenarios y yo creo, si está interesado el trabajador de conocer sus derechos y cuál es el camino a seguir, porque esto lo tienen que seguir, es cada uno de los empleados, de los afiliados. El que no asista verá cómo llegará la información, pero de parte mía no estaré dispuesto para repetir la información que voy a dar. Entonces, súper invitados, el día de mañana, viernes 4 de agosto, estaremos desde las 4 de la mañana y hasta el mediodía, es que es rapidito la información, eso es un evento muy corto, donde ustedes van a estar empapados de primera mano con Heriberto Pérez Cabrera y las personas que él ha invitado para este evento. Heriberto, entonces recordemos el sitio donde se llevará a cabo el evento. Sí, es en el consultorio jurídico de la Universidad Santiago de Cali, en la octava con octava frente de Confandi del centro.